Buenas tardes, ¿cómo están amigos de Ciudad Acuña y de todas partes del mundo donde nos están viendo totalmente en vivo a través de nuestra página en Facebook? Pues el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que con el señor Jesús Alarcón, que es guía ecoturístico de Cuatro Ciénegas. ¿Cómo está señor Jesús? Todo bien, aquí recibiendo, muy contento de recibir todo turismo y en las playitas. Estamos en un lugar que hasta hace un año y medio más o menos estaba cerrado al público. Así es. Por cuestiones de cosas que no vamos a platicar ahorita, pero lo importante es que ya estamos de nueva cuenta para el público en general de recibirlos en las playitas del desierto. Bueno, platíquenos un poquito en el lugar en donde estamos, ¿qué es la maravilla que encontramos en medio del desierto en esta agua? Ok, primero que nada, buenas tardes y bienvenidos por su transmisión. Estamos visitando lo que es un parque ecoturístico, es el cuerpo de agua más grande que tiene todo lo que es el Valle de Cuatro Ciénegas. Son aproximadamente 980 metros a la redonda, una profundidad de 5 metros y lo que es aquí es 7.32, es algo más alcalino que tenemos aquí. Tenemos la temperatura, es algo muy fría, es la comparación de los demás, son 26 grados centígrados. O el otro es 30 y tantos, ¿no? 32 grados, cosa azul respectivamente, entonces esto es algo helado, anteriormente cuando era balneario pues le caía muy bien un chapuzón al cuerpo en lo que es el verano. Claro. Era muy agradable y pues abre sus puertas ahora a este lugar como un giro ecoturístico, un parque pues totalmente acorde a lo que son los cuidados de la naturaleza y sobre todo que es área natural protegida. Bueno, pues estamos pendientes a todo lo que son las visitas, a poderles dar el apoyo, sentimientos, instrucciones y demás. Y pues aquí está en este lugar, está muy bonito. Oye, señor Jesús, ¿de dónde viene esta agua? ¿Por qué para todos nosotros los que visitamos el Valle de Cuatro Ciénegas a veces se nos hace tan increíble ver un desierto completamente en la entrada? ¿Corremos kilómetros, recorremos y luego llegar a un punto y que brote el agua, ¿de dónde sale? Bueno, normalmente se decían, hay muchas teorías del por qué tanto agua en abundancia en el Valle de Cuatro Ciénegas. Si ustedes pudieron haber observado en lo que es el trayecto, está lo que es el canalón, que es parte de una ramificación del Liumesquites y a medida que van avanzando hay dos grupos que vienen a poder estar impactando y desembocando a este lugar. Son diferentes ramificaciones de diferentes cuerpos. La mayor parte de lo que es este abastecimiento de agua es la sierra que tenemos aquí, hacia lo que es la parte sur, la que provee más cuerpos de agua y escurrimientos. Es la sierra de San Marcos y Pino. Algunas afluencias vienen de las diferentes sierras. Serranías que están alrededor. Como pueden ver, estamos rodeados de sierras en este valle, son seis diferentes sierras. Lo que es la parte sur tiene dos, sierra de San Marcos y Pino, sierra de la Fragua, hacia lo que es el oeste del pueblo, esa más grande que ustedes están observando, de la sierra de la madera. En algún tiempo había un manantial que abastecía a lo que es este poblado, llegaba a la influencia, pero desafortunadamente lo que es el impacto ambiental, desafortunadamente ha acabado con todo. Y por eso precisamente estamos haciendo en conjunto las visitas políticas guiadas para poder concientizar y poder erradicar exactamente todo esto. Ese es un punto importante porque ahora, muchachos, muchachas, todos los que nos están viendo, antes se podía venir incluso sin permiso quizás, pero ahora es estrictamente necesario y obligatorio que cuando quieran venir a hacer una visita a las playitas aquí en Cuatro Cienegas, tienen que a fuerza venir con un guía de turismo. ¿Por qué? Porque precisamente él, pues es como quien dice los concientizadores ambientales para que cuiden, para que protejan y pues para estarnos observando, porque la verdad es que a nosotros se nos hace súper fácil y tiran basura y lo que sea y muchas veces no sabemos el impacto ambiental y el daño que les hacen. Tocas un punto mucho, muy importante. Normalmente cuando se venía a Cuatro Cienegas, se hablaba de Cuatro Cienegas, se nos venía a la mente la carnita asada y a impactar, a poder dejar basura y demás. Era una visita totalmente desordenada. Tóxica. Y ahorita, como lo estamos llevando a cabo, es de la manera que tú puedes estar entendiendo el por qué estos humedales es prácticamente una maravilla de la naturaleza y algo único en todo el planeta. Entonces, ¿por qué no ayudarla a conservar? ¿Por qué no ayudarla en cada una de las visitas a poder concientizar a todo visitante de que nos puedan estar ayudando? Claro, y además hay una vista maravillosa. De verdad que nosotros no alcanzamos a comprender de dónde sale, de dónde nace, pero como dice el eslogan de Cuatro Cienegas, donde nace la vida, y la verdad es que aquí sí hay muchísimo que ver. Vengan, visiten Cuatro Cienegas, de verdad visiten México y visiten Coahuila. Gracias al Señor Jesús y por supuesto gracias a nuestro guía Adolfo, porque también está nuestro guía Adolfo. Pero, bueno, pues obviamente nosotros queríamos darles a conocer más información. De verdad que no se lo pueden perder y además, pues es un lugar que les va a encantar, porque de verdad se quedan asombrados de todo lo que pueden ver. Y ahorita vamos a seguirle con la guía, vamos para allá, hacer kayaks y todo eso. Pero no podíamos pasar desapercibido una visita a las famosas playitas del desierto en Cuatro Cienegas. Muchas gracias, don Jesús. De nada. Y mándale saludos a Acuña. Saludos a toda la gente que nos ve por allá en Acuña, porque ya tengo muchos familiares. Saludos. No dejen de visitar la página ecoturismo Cuatro Cienegas. Su servidor es el administrador, se los recomiendo, ahí subo mucha información de lo que hay que ver aquí en Cuatro Cienegas. Pues Pueblo Mágico, al fin, nos vemos pronto y en la siguiente parada les platicamos de otra cosa. Bye, bye.